Es el nombre del día, el protagonista de la actualidad nacional en página deportiva. El riojano Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador nacional absoluto de fútbol. El jarrero sustituye a Luis Enrique al frente de La Roja tras su fracaso en el Mundial de Catar. Un ascenso deportivo que De la Fuente logra tras realizar un gran papel en las categorías inferiores de la selección. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes 9 de diciembre. En una semana deben terminarse los tramos en obras del paseo de las 100 tiendas en Logroño. Un compromiso en el que no tienen muchas esperanzas los comerciantes que insisten en que no haya nuevas zanjas hasta después de Reyes. Que se acaba y lo que está abierto, de que no habrá absolutamente nada hasta después de las Navidades. Si ya es difícil que vengan tus clientes a la tienda, pues si encima se lo pones difícil, pues todavía más. En las ventas se ha notado, se ha notado muchísimo. Nos van a estropear las Navidades, por supuesto, y claro, en nuestros negocios es un desastre. Un desastre, aseguran, porque muchos clientes se dan media vuelta por las molestias propias de las obras. Sus ventas desde julio han caído bastante y de ahí que exijan que se aceleren tras un importante retraso. La nueva fecha que les han dado es el mes de mayo. Y fíjense, han sido detenidos dos hombres por robar 55.000 metros de cable de cobre de una planta solar de Fuenmayor. Los ladrones accedían al interior de la instalación, cortaban el cable, lo cargaban en los vehículos y abandonaban el lugar. Los dos implicados tienen 47 y 53 años, son naturales de Portugal y residen en Fuenmayor. La investigación sigue abierta. La activista saharaui Sultana Kaya ha recibido hoy el Premio de los Derechos Humanos de la Rioja en la categoría de trayectoria personal. Este premio es un estímulo a mí, que he sufrido la violación sexual en los territorios ocupados por parte de las fuerzas de Marruecos. Como también lo sufren las mujeres saharauis. Una mujer referente en materia de defensa de los derechos humanos, reconocida internacionalmente y que supone un estímulo para seguir luchando contra los abusos que sufre el pueblo saharaui. Y en deportes ponemos ya el punto de mira en los compromisos de los tres conjuntos riojanos que militan en Primera Federación. El Calahorra, que llega con técnico nuevo tras la destitución de Juan García, recibe en la planilla al líder del grupo, la Sociedad Deportiva Logroñés. Las verán en las gaunas ante el Corneillaz y la Unión Deportiva Logroñés, que ha caído a puestos de descenso, viaja mañana a Soria para enfrentarse al Numancia. Es un equipo que te somete mucho y que no te deja respirar. Entonces lo sabemos y vamos a ver si encontramos recursos para salir de todo eso. El equipo está preparado tanto físicamente como anímicamente, entonces estamos en ese sentido muy tranquilos de que hagamos lo que hagamos, el equipo va a responder. Es una extorsión tremenda y tenía que haberse finalizado a final de año toda la obra y ni siquiera lo que se ha abierto va a estar terminado. Es una preocupación hasta el infinito y que estamos tratando de que eso se solucione, porque lo que queremos es que la gente siga viniendo aquí a las 100 tiendas. Si circulamos por esta zona, pues es un auténtico desastre. Vecinos y comerciantes del paseo de las 100 tiendas en Logroño se muestran críticos con las obras y exigen soluciones. El ayuntamiento se comprometió con ellos a que los tramos en obras quedasen pavimentados y transitables el próximo día 16. Queda una semana y no tienen muchas esperanzas en ello. Se juega en la campaña de Navidad y por eso solicitan que no haya nuevas zanjas hasta después de Reyes. Las obras provocan escenas como esta. Media vuelta para evitar un traspié, ruido o molestias. Algo de lo que se quejan los comerciantes del paseo de las 100 tiendas. Muy mal, muy mal, muy mal. Llevan un retraso tremendo. Empezaron el 18 de julio, nos van a estropear las navidades, por supuesto, y claro, nuestros negocios es un desastre. El Black Friday fue horrible, yo no tenía ni acceso prácticamente, o sea, era jugarse la vida. Tres clientas se engancharon con vallas y se rompieron sus parcas. Después de casi cinco meses, sus ventas se resienten. Una bajada en las ventas, la situación es muy preocupante, ¿no? Porque ya no solamente afecta una temporada, sino dos, ¿no? Esperemos que no a una tercera. Solamente vienen lo que son los clientes habituales y aún así a ellos les cuesta entrar. No entienden los retrasos y ahora solo piensan en la campaña de Navidad. Necesitamos que se cierre para antes de Navidad, o sea, como sea, por lo civil o por lo criminal, y que no se abra absolutamente ningún tramo más, ninguna zanja más, hasta que no finalicen el periodo navideño. Así se lo han trasladado al ayuntamiento, aunque a una semana ven complicado que se cumpla dicho compromiso y que los cuatro tramos queden pavimentados. Tienen buena intención, pero que es que de intenciones no se comenten, o nos firman que va a ser así, o es que ya no nos creemos, porque nos van diciendo y se va retrasando y se va retrasando, y es que no puede ser. Quieren recuperar cuanto antes la normalidad. Que se acelere para terminar, no en mayo, sino que se acelere para acabar en marzo, o cuanto antes. También los vecinos, que en algunos casos tiran de ironía. Una felicitación y un abrazo enorme al equipo de movilidad, que lo ha hecho malísimamente mal. Pues muy molesto, porque el polvo, para pasar, te ves fatal. Fatal, 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 porque mira, están todo el día, con el ruido, con la suciedad, que tampoco está muy limpio, y por los comercios, que me da mucha pena. Se lo contamos en nuestros titulares. Dos hombres han sido detenidos por robar 55.000 metros de cable de cobre de una planta solar de Fuenmayor. Los autores de los robos estudiaban con detalle la zona para comprobar las formas de acceso, las posibles vías de escape y la presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar. Después forzaban la valla de acceso o la puerta de entrada y accedían al interior a bordo de vehículos y furgonetas. Cortaban el cable, lo cargaban en los vehículos y abandonaban el lugar. Los dos implicados tienen 47 y 53 años, son naturales de Portugal y residen en Fuenmayor. La investigación continúa abierta para detener a los otros dos implicados en los hechos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Esta mañana ha tenido lugar una concentración delante del edificio de la Beneficencia contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara ocupado. ¡Derechos humanos en el Sáhara! Una protesta que se enmarca dentro de los actos que tienen lugar hoy con motivo de la entrega de los premios de derechos humanos del gobierno de La Rioja en los que la activista saharaui Sultana Kaya ha sido premiada en la modalidad de trayectoria personal. La sala de columnas del edificio de la Beneficencia ha sido el escenario en el que se han entregado los premios de los derechos humanos de La Rioja. Esta mañana la activista saharaui Sultana Kaya, como les decimos, recibía ese galardón en la categoría de trayectoria personal. Gracias a su incansable lucha se ha convertido en todo un referente en la defensa del pueblo saharaui. Sultana Kaya nació en el Sáhara occidental. Desde su juventud se ha destacado por su activa militancia en contra de la ocupación y en defensa de los derechos humanos. En 2005 fue víctima de desaparición forzada tras ser detenida por la policía, sometida a interrogatorios y torturada, siendo posteriormente desterrada. Hoy recibe el premio de los derechos humanos de La Rioja. Por contribuir a la promoción de los valores y a la lucha contra la vulneración de los derechos humanos en nuestra región, impulsando el trabajo de distintas ONGs, el Jugarado le concede por unanimidad el premio a la trayectoria personal. Su caso se hizo conocido en 2007, cuando formó parte del estudiantado saharaui, que salió a las calles para manifestarse contra la represión que sufrían sus compañeros y familias en los territorios ocupados. Allí sufrió una dura agresión por parte de la policía, en la que acabó perdiendo un ojo. Desde aquellos días ha seguido siendo víctima de numerosas detenciones y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Este premio es un estímulo a mí, que he sufrido la violación sexual en los territorios ocupados por parte de las fuerzas de Marruecos, como también lo sufren las mujeres saharauis, sobre todo las activistas que sufren persecución, detención, tortura, violación. Es una situación sistemática de violación de nuestros derechos humanos y nuestros derechos como pueblo. Sin duda, una mujer de repercusión internacional, cuya lucha ha supuesto un estímulo para seguir defendiendo al pueblo saharaui. Y Vox tiene nuevo líder en La Rioja. Se trata de Ángel Alda y ocupa la vacante dejada por Musquilda Espinosa, que presentó su renuncia hace escasos días. Ángel Alda es un joven logroñés, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que gestiona junto a parte de su familia un conocido despacho de lotería en la calle Muro del Carmen de la capital riojana. Y seguimos en Logroño para contarles que tres vehículos resultaron calcinados en el aparcamiento gratuito del Rebellín en la madrugada del pasado jueves. Otros cinco vehículos también resultaron afectados por este fuego que ya investiga la Policía Nacional. Los agentes buscan determinar las causas y si las llamas que devoraron estos tres coches responden o no a un acto vandálico. Y el Ayuntamiento de Logroño ha lanzado una campaña informativa para dar a conocer el servicio de pago fraccionado de impuestos y tasas municipales. Las solicitudes se deben presentar en el mes de diciembre inmediatamente anterior al ejercicio para el cual se quieran aplicar. Es una campaña informativa bajo el lema de divide y ganarás y con ella el Ayuntamiento de Logroño busca ayudar al pago de impuestos y tasas de los vecinos de la ciudad. El Plan Especial de Pagos del Ayuntamiento ofrece una mayor facilidad para el pago de los tributos municipales mediante el pago fraccionado de los recibos municipales, como pueden ser los vados, el canon de saneamiento, la tasa de terrazas y veladores, el IAE, el IBI y todo ello sin intereses y en cómodas mensualidades. Así el solicitante abona cada mes entre marzo y noviembre la misma cantidad sin sobresaltos y de manera regular, mientras que en la última cuota la cantidad total se ajusta. Con este sistema el contribuyente abona mediante domiciliación bancaria una cuota fija el día 5 de cada mes entre marzo y noviembre. La última cuota será la de regularización y las solicitudes deben realizarse en el mes de diciembre. El plazo para presentar la solicitud para beneficiarse de este servicio permanecerá abierto durante todo el mes de diciembre inmediatamente anterior al ejercicio para el cual se solicita. Es decir, para que pueda estar efectivo el año que viene se debe solicitar durante el presente mes de diciembre. A través del código QR incluido en la campaña se puede acceder a la información completa y descargar el impreso de solicitud. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender. A no rendirse. Y a crecer. Vuelve el cole. Vuelve el deporte de aprender. Luis de la Fuente, seleccionador absoluto. ¿Cómo lo ves? Ha sonado mucho. Entonces no podría ir a París. Claro. Tendríamos ahí un problema. Mira, 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 muy fácil, Luis. Fácil. ¿Qué elegirías si te dieran a elegir? Absoluta, París. No es fácil. Vaya preguntita. Quedéis titular para mañana, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pues el titular lo conocimos ayer. Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador absoluto de fútbol. El Jarrero alcanza así la cima de su trayectoria en la federación, desde cuyos banquillos ha liderado las categorías inferiores con enormes resultados. Un reto que asume con la mirada puesta en la Eurocopa de Alemania 2024 tras el fracaso de Luis Enrique en el Mundial de Qatar. La federación lo eligió a él. Luis de la Fuente es ya seleccionador absoluto de España en sustitución de Luis Enrique. Y es que su gran trabajo en las categorías inferiores hacían que su nombre sonara ya desde hacía tiempo. El año que viene es clave para todo, para mi proyección, para mi camino en lo que tal que decidí en ese último año. Y bueno, Dios dirá, ahora mismo de verdad estoy centrado en este cortoplacismo que es el fútbol. El Jarrero alcanza así un logro histórico en su dilatado currículum, aunque ya dirigió un partido como seleccionador absoluto en 2021. Fue por el aislamiento de la expedición a causa del COVID. Bueno, pues pasaremos a la historia como seleccionador absoluto, cuerpo técnico absoluto y por supuesto los protagonistas, que son los jugadores que muchos de ellos, bueno, la gran mayoría van a debutar con la absoluta. De la Fuente visita con frecuencia a La Rioja, donde ya disputó con la Sub-21 un encuentro frente a Dinamarca. Feliz, feliz, la verdad que muy contento estar, para mí lo he dicho reiteradamente, pero es que no puedo evitar decirlo, es un orgullo estar en mi casa, en mi tierra, como seleccionador. Se le abre ahora el reto de recuperar la ilusión de un bloque cuyo objetivo está en la Eurocopa de Alemania 2024 y hacia la que Luis de la Fuente se encamina ejerciendo también de riojano. Ese vasito de vino a los jugadores, a los chavales, después de las comidas, ese rioja, a ver. No, lo bebo yo. ¿Está bien? No, no. Ha salido bien, ha salido bien. Pero 22, te bebes 22. No, no, yo disfruto el vino, es una de mis pasiones, me encanta, disfruto mucho de ello, es un lujazo tener el vino que tenemos en La Rioja y soy un embajador del deporte de La Rioja y del buen vino, por supuesto que soy, insisto, un gran aficionado. Y si el de ayer fue un gran día para Luis de la Fuente, no lo fue tanto para el entrenador del Calahorra. Juan García ha dejado de ser técnico del conjunto rojillo. La derrota en Urriche ante la Morevieta fue su último partido en el banquillo del Calahorra. Y hemos competido hasta el final. Agradecerle a los jugadores el esfuerzo que han tenido, lo que han hecho en el campo, han creído, hasta la última jugada hemos tenido opciones y sabor a de gris dulce, no puede ser de otra manera. Fue la comparecencia de Juan García tras la derrota ante la Morevieta y unas horas más tarde llegaría su cese. La Junta Directiva del Calahorra decidió prescindir de los servicios de Juan García, que esta temporada llegaba al blanquillo de la entidad rojilla. Los malos resultados de esta campaña, que han llevado a los de La Rioja Baja a la última posición de la tabla, han condenado a García. Por el momento su sustituto será Israel Vicente, hasta ahora segundo entrenador, y que será el encargado de dirigir al equipo frente al líder, un castellón que este domingo visita la planilla. Y quien también en estos momentos ocupa puestos de descenso de segunda federación es la Unión Deportiva Logroñés. Tras el empate ayer en el Atlético Baleares, los riojanos han caído a la zona roja de la tabla. Una situación más que delicada que los de Nacho González buscarán comenzar a revertir mañana mismo en Soria. Los blanquirrojos visitan a partir de las seis de la tarde los nuevos pajaritos para enfrentarse al Numancia, y por el momento es lejos de las gaunas donde los riojanos se han mostrado más solventes, aunque la clasificación comienza ya a ser todo un lastre. Si nos obsesionamos con la clasificación tenemos un problema, porque eso, como bien dices, puede generar cierta o demasiada inquietud. Creo que tenemos que estar inquietos, como no puede ser de otra manera, pero, insisto, lo que trato de transmitirles es que sí, pero que estamos cerquita de arriba, que tampoco es una distancia insalvable en este momento de temporada en la que estamos. Y de los tres conjuntos riojanos que militan en primera federación, al que mejor le van las cosas es a la Sociedad Deportiva Logroñés, que ayer consiguió rascar un punto en Mallorca, y pudieron ser los tres si hubiera estado algo más acertados de cara a portería. Este domingo los hombres de Raúl Llanas regresan a las gaunas para enfrentarse al Cornellá. Los riojanos están haciendo del municipal todo un fortín, como demostraron ante el líder de la categoría, y esta jornada reciben a un conjunto catalán que llega necesitado de puntos. El Cornellá atraviesa por el peor momento de la temporada. En las últimas siete jornadas ha sumado cinco empates y dos derrotas. Mientras sigamos en el día a día como estamos siendo, con el equipo enchufado, con el equipo competitivo, con esa alegría que transmite el grupo, creo que los resultados es cuestión de tiempo de que vayan llegando en ese proceso. Y está claro que vamos a ir el domingo a buscar la victoria para dar ese pasito. Y de alguna forma, no sé si abrir, dentro de entre comillas, abrir algo de distancia con los que pueda ser el descenso, pero seguramente nos daría un poquito más de margen que estaría realmente bien. La localidad de Agoncillo recrea personajes de grandes obras de la pintura creados por artistas universales como Goya o Sorolla para componer el calendario municipal de 2023. Una iniciativa que se lleva realizando tres años y que tiene como objetivo la dinamización turística del municipio. Agoncillo pone en marcha un año más la iniciativa de creación de su calendario. Este año hace homenaje a varios cuadros famosos. La Maja Vestida de Goya la hemos hecho dentro de la chimenea que hay en el Salón de Plenos. El Quitasol, hemos hecho ese cuadro en un parque nuevo que hemos inaugurado hace varios meses en colaboración con Burt, que es el Parque de la Memoria, y se ha hecho ahí como fondo. El Río Leza es importante para nosotros y ahí se han hecho también las Lavanderas de Millet. Este año sí que es cierto que las escenas, como es un cuadro, tenía que verse el cuadro en sí. Y sí que se ve la localización, pero no tanto como otros años. Una iniciativa que surgió hace tres años y que está cumpliendo su objetivo de dar a conocer el pueblo y potenciar el turismo. La gente está conociendo a Agoncillo. Date cuenta que antes la gente pasaba por la carretera y pensaba que éramos las cuatro casas que hay arriba en la nacional, pero ahora ya está teniendo impacto, como has dicho. Están viniendo ya más grupos, aparte de los grupos de colegios, están viniendo grupos de Barcelona, del País Vasco, y se está anotando. La Casa Rural, por ejemplo, este verano ha estado casi al 100% ocupada y estamos anotando. El calendario es gratuito, se repartirá entre los vecinos de la localidad y estará disponible en las oficinas de turismo. Este fin de semana la Agenda Cultural Riojana nos ofrece múltiples planes de ocio en nuestra comunidad. El Teatro Bretón y la Sala Negra son algunos de los lugares donde se dan cita obras que nos invitan a disfrutar y a reflexionar a partes iguales de temas como las relaciones a distancia o de cómo se vivía en el Madrid de la década de 1890. Hoy, Ser o no Ser llega al Teatro Bretón de Logroño. Juan Echanove dirige y protagoniza la adaptación teatral de la célebre película homónima. La historia tiene lugar durante la ocupación nazi de Polonia. Un grupo de actores se ve envuelto en una trama de espionaje y utilizan su vestuario para burlar al ejército alemán. Una obra hilarante y trepidante, repleta de diálogos brillantes y giros sorprendentes. Mi problema es que estrenamos dentro de dos días y no tenemos vestuario, no tenemos clínico, no tenemos niño y no tenemos profesionalidad. Y mañana será el turno de la verbena de la paloma. Era el Madrid de las mujeres con moño y falda larga, con mantón y pañuelo a la cabeza, con tertulias y vecindad al aire libre, verbenas de organillo, adornos de papel y bombillas de colores. En este ambiente nació la verbena de la paloma, que después de 128 años de su estreno, conserva intacta su fuerza descriptiva y su refinada belleza musical. Y tanto hoy como mañana, la Sala Negra acoge Loco a Moris. Este proyecto nace de un impulso creativo a raíz de una realidad compartida de forma separada, una relación a distancia. Los dos intérpretes de la obra vivieron en primera persona durante dos años esta situación, que debido a los avances tecnológicos en términos de comunicación, es cada vez más común. Yo ahora mateixa, el que voy es un que va. El que me da gusto. Pues con estas propuestas terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 9 de diciembre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!